¡Aquí está! ¡Aquí está! Que no hace falta tanto para poder ser feliz Sé que los sueños me salen nomás que felistas Sé que yo puedo lograr lo que quiero en este mundo Pero mi boca dejaría de soñar, de volar, de hacer un riz Sin un paracaídas, mi boca dejaría de levantar, dibujar un arco iris Y cada amanecer me puedo imaginar en este otro lugar Buscando una señal de suerte y real Sentir mi corazón, relatar más y más Sentir que sigo vivo amando cada día Qué loca dejaría de soñar, de volar, de hacer un riz Sin un paracaídas, qué loca dejaría de levantar, dibujar un arco iris Y cada amanecer me lo haría de soñar, de volar, de hacer un riz Sin un paracaídas, mi boca dejaría de levantar, dibujar un arco iris Y cada amanecer me lo haría de soñar, de volar, de hacer un riz 기ro jurídico Y cada amanecer me angociar, de volar, de hell Y cada amanecer se supera la cuarenta Y cada amanecer, muy главное porque contumbes Onelak